Y vamos a seguir hablando de 25 y vamos a seguir hablando de historia y vamos a hablar con el director del canal Historia con Patricio Lons, que por supuesto es Patricio Lons un sitio donde encontramos algunas cosas sobre la historia que son muy sorprendentes, muy lindas y muy fascinantes y que nos dejan con ganas de saber más, ¿no? Vamos a hablar de este canal de YouTube y vamos a charlar un poco de historia del 25 con Patricio ¿Cómo estás Patricio? Martín, te saludo, un gusto conversar Martín, ¿qué tal? Y te envidio el clima porque acá está ventoso, nublado y medio horrible Sí Con pinta de futura lluvia, así que quisiera irme para Mendoza ahora mismo Venite, venite Está complicado el aeropuerto, pero si te venís te podemos garantizar sol y buen vino ¿Qué son un poco los lemas de Mendoza? Muy importante Vos sabés que el mayor pensador de México, el gran Vasconcelos, hablaba mucho de Mendoza y de la Argentina Vasconcelos en la televisión de México decía que Mendoza, provincia argentina, se hacían los mejores vinos de América Lo cual demostraba que el pueblo argentino es un pueblo culto, un pueblo que sabe hacer vinos es un pueblo culto El que no sabe hacer vinos es inculto, por eso el pueblo argentino es muy culto Bien, bueno, con los vinos tenía razón, ¿no? Mendoza ya se ha ganado el lugar de una de las capitales del vino Yo soy mendocino por adopción, soy bonaerense, así que... Pero bueno, es mi tierra elegida, así que me encanta eso Patricio, ¿qué cosas todavía no sabemos del 25? Tanta historia por detrás, tanta cosa misteriosa, tanta historia oficial y tanta historia real, ¿no? ¿Cómo lo abarcás el 25? Mira, la historia argentina no es una historia secreta, es una historia ocultada Porque en realidad, la verdad está tan a la vista, tan a la vista que la argentina no la puede ver No le puede ver una verdad que le pone a la altura de la nariz Necesita tomar distancia para poder verla Y cuando uno dice, bueno, vamos a festejar una fecha patria Pero vemos que en 210 años hemos ido para atrás Uno debería empezar a hacerse algunas preguntas ¿En qué pasó realmente? El 25 de mayo oficialmente, hace 210 años Se hace una revolución para preservar estas tierras A nombre del rey Fernando VII, dado que había caído de la Junta de Sevilla Eso es la historia aparentemente oficial Ahora, ¿qué es realmente lo que pasó? El día 14 llegan un grupo de fragatas inglesas La Mitchell Stowe, la Pitts, la Mutini y la Nancy Bajo el mando del almirante de Curcy El cual a su vez respondía al almirante Stranford Que estaba en Rio de Janeiro y que dirigía la estación naval inglesa para Sudamérica Y por lo tanto dirigía todos los entuertos políticos que se gestaban acá De hecho tuvo de amante a la Perichona, aquella francesa Que en Buenos Aires espiaba para los ingleses Entonces llegan y dicen Buenos Aires, cayó la Junta Y el rey Señor ve que había muchos ingleses caminando en Buenos Aires A pesar de que habían sido expulsados en las invasiones Y que eran operadores políticos Es decir, era un tipo muy inteligente Había peleado contra los ingleses en la batalla de Trafalgar Y conocía muy bien el paño político con el que estaba actuando Entonces trata de censurar eso, pero es imposible Uno de los diarios que traía las noticias Que además de Castelli, cuando se lo muestra Belgrano Cuando se lo muestra Saavedra Y empiezan los entuertos y las conspiraciones Lo concreto está que las fragatas inglesas El tema era lo siguiente El día 18 de mayo se acababa el comercio con Gran Bretaña Que Cisneros lo había tenido que abrir En julio más o menos del 1809 Porque nuestras arcas habían quedado vacías Ahora, ¿por qué habían quedado vacías? Qué raro, ¿no? Nuestras arcas vacías Porque lo habían robado en 1806 Líneas no puede componer la situación económica Porque habían hecho un desastre Nos habían dejado absolutamente arruinados Entonces, de hecho, creo que Líneas no cobraba ni su sueldo Y se hicieron acá monedas de cartón Incluso para poder tener una moneda alternativa A la moneda de plata nuestra Que, te recuerdo, Martín Es muy interesante buscar En los buscadores El nombre de nuestra moneda se llamaba Real de A8 Se acuñaba en el Potosí Y era la moneda más poderosa del mundo Bien, volvemos a la situación de la semana de mayo Pero Cisneros, ¿qué le dice? Bueno, tengo que ver este comercio hasta el 18 de mayo El 18 de mayo se acaba y se va Entonces, los ingleses Como logran mover a los agentes políticos Que están a favor de ellos Ya, digamos, nadie decía la orden del virrey Y exigían a sus agentes Apúrense a echarlo Armemos una junta, le dicen los ingleses Porque acá hay que mantener el comercio con Gran Bretaña De hecho, se sabe que por lo menos Castelli era un agente inglés Que en la invasión de 1806 se había juramentado Como súbdito del rey Jorge III de Inglaterra Y después, dos de los miembros de la junta eran Juan Larré y Domingo Mateu Que eran comerciantes Pero son puestos también por impulso de los agentes ingleses ¿Quiénes manejaban los agentes ingleses? Alexander McKinnon, que dirigía la British Commercial Room La Cámara de Comercio Británico Y que tenía el secretario de la British Commercial Room Mariano Moreno Así que ahí te va abriendo el panorama Ahí se va abriendo un poco, sí Ahí se van... Castelli, agente inglés Moreno Por lo menos, consciente o inconsciente Incluso también trabajaba para ellos Larréa y Mateu eran dos contrabandistas Es más, parece ser que Larréa tenía dos causas de contrabando Por lo cual, el 25 de mayo, lo más probable es que fuese preso Entonces, él apura, pone dinero Sobre todo a los chisperos de French y Beruti Chisperos por las pistolas de chispas, ¿no? Las pistolas de avancarga eran como un chispazo que se disparaba Entonces, este... ¿Y qué más? Frey Alberti era un cura raro Porque, bueno, era miembro del jabiloteciástico O sea, eran todos los miembros de la Junta Eran autoridades de alguna u otra manera Es como si hoy, a ver, al presidente Fernández me hiciesen Un golpe entre el ministro de Economía, el ministro de Cultura, el ministro de Educación Y los grupos políticos afines, ¿no? Estoy haciendo un paralelismo simbólico, ¿no? Sí, sí, claro Pero para dar una idea No, no Manuel Belgrana Manuel Belgrana es secretario del consulado Que es como decir que era ministro de Economía Nombrado a perspectiva por el rey de España Castelio era regidor, que es como ser hoy diputado Frey Alberti era miembro del cabildo eclesiástico Que tenía mucho poder en aquel momento Porque tenía mucho manejo en la educación En la salud pública En el registro civil Se manejaba toda la iglesia Los cementerios, etcétera Digamos, eran los que llevaban el aspecto civilizatorio En América Pero Frey Alberti es un cura que luego termina mal Por ejemplo, tres veces cae enfermo de gravedad Las tres veces le dicen los médicos Y le llaman un sacerdote para confesarse Que eran las formas de la época Y las tres veces, siendo cura Rechazó asistencia espiritual Lo cual es claro, ¿no? Ah, bueno Sí, bastante extraño, ¿no? Claro Ahora Si vos me decís Claro, che, el secretario del Partido Comunista Rechazó asistencia espiritual Lo entendés De cierto No te sorprendería Pero acá Te sospecha Y después Ves que hay un clero dividido Parte del clero es revolucionario Y muy violento Y otra parte del clero advierte Esto es una maniobra británica El tema está Que se dice que la Junta La organiza Alexander Máquinon Y que el primer decreto De la Junta Bueno, el mismo 25 Bajan los marinos ingleses Y toman el té con los miembros De la Junta del 25 Lo cual es bastante curioso Y el 26 El primer acto de la primera Junta Es abolir el edicto de Cisneros Con el cual Cisneros quería acabar Con la injerencia comercial británica En la Riva de la Plata Entonces queda abierto El comercio con Gran Bretaña Como Gran Bretaña Estaba un poco más adelantada Que nosotros En la Revolución Industrial Entraba productos más baratos Contra los cuales Nuestros talleres No podían competir Con lo cual Se fue vaciando Destruyendo La industria Regional Y se fue vaciando El tesoro Por segunda vez En 1806 Lo habían vaciado por tenés En 1810 Se vuelve a vaciar Para sostener Esa economía imposible ¿Te acuerdas del dólar Uno a uno Que no estaba vaciando La reserva del país Bueno, era lo mismo La convertibilidad Claro Obviamente Todo el mundo se da cuenta Que eso iba a fundir Las empresas Que venimos a ver Lo que Martínez de Hoz En 1806 Hubo Martínez de Hoz Trabajando para los ingleses También te aviso Es que claro Los Martínez de Hoz Estuvieron Sobre todo En la provincia De Buenos Aires Toda la vida De hecho Hay un pueblo Martínez de Hoz Claro Entonces ¿Cómo termina esto? Pues Redón Va y saquea En Potosí Alto Perú Hoy Bolivia Pero en aquel momento Formaba parte del mismo Virreinato de Privada Plata 500.000 barras de plata Para seguir manteniendo Un comercio Que era de expoliación Se iba así Sacando el dinero Los síndicos del Cabildo Que se habían puesto A la revolución Decían Pero señores ¿De qué nos sirve Que lo barato Valga dos Si acá la gente No va a ganar Ni uno para comprar ¿No es cierto? Y por lo general Muchos de esos síndicos Eran peninsulares Que veían la maniobra inglesa Bueno Fueron echados a golpes Lastimados Expulsados De forma cruel Y cruenta Después En esa escuela Era un militar español Pero también Al servicio De los ingleses Y Saavedra Que dijo que no Que esto es una revolución En defensa De la tradición española En defensa del rey Pero concretamente Al poco tiempo Del terror del poder Y terminamos Este En una situación Penosa Que fue Digamos No se permitió En la llegada De los diputados Del interior Se quiso imponer Por la fuerza Esto en Paraguay Los paraguayos Lo corren A tiros a Belgrano Se impone Por la fuerza En Córdoba Se asesina Alineas Y ahí Te digo lo siguiente Mi estimado Martín Martín El asesinato El asesinato De Lineas Fue un mal incidio Y creo ¿Por qué? Porque Si bien Él ya no era Virrey en ejercicio El Virrey Cisneros Viendo que la situación De los intereses británicos Se iban imponiendo En el movimiento Revolucionario Él le manda una carta A Lineas Diciéndole que Le cedía el poder A nombre del rey A ver si él podía Llegar a sostener Esta situación Porque él se veía Como era la maniobra inglesa Por lo tanto En el fondo Podemos decir Que se mató A un auténtico Virrey Porque digamos Cisneros Tenía autoridad Para hacer eso Entonces Este Ahora ¿Qué lo mata Lineas? Los revolucionarios Los van a buscar Y no traen a Buenos Aires Para juzgarlo No querían que entrara a Buenos Aires Porque en Buenos Aires Iba a ser aclamado Es fusilado ahí En Cabeza de Tigre Y los fusileros Que lo matan Eran fusileros ingleses Que habían quedado En Buenos Aires De las invasiones inglesas Entonces El 26 de mayo Además de abrirse El comercio Con Gran Bretaña Se arría La bandera española Que para la gente Era su bandera Y se iza En el fuerte De Buenos Aires La bandera inglesa Y el capitán Charles Fabián Montagu Dice Estas tierras Son tan hermosas Que en la tierra Quedará vacía Porque todos Se vendrán a venir acá Eso generó Un escándalo Espantoso La gente No le gustaba Ni medio Y French y Beruti Digamos que acordonaron La ciudad Se hizo una suerte De cuarentena Nadie podía pasar Información afuera No se podía Salimentar Y se terminó Y se terminó Una situación Absolutamente Violenta Resultado Se vacían Las arcas Se desmembró A América Que éramos Un solo país De acá Hasta México Por el fondo Éramos todo eso Fíjate A ver Por ejemplo Los mendocinos Digamos Bailan la cueca ¿No es cierto? Se baila la cueca Exacto Claro Es el mismo folclore Que en Chile Y el correntino Es mucho más parecido A un paraguayo Y el habitante De Entre Ríos Es mucho más parecido A la gente De la campaña Uruguaya Y el salteño Y el cujeño Más parecido Al boliviano Es decir Somos Un solo país Dividido Artificialmente En 20 estados Tenemos una sola moneda Martín Que era el real de A8 Que era una moneda Muy poderosa Que era la única moneda Aceptada por los asiáticos Por eso China Y Japón Y Corea Comerciaban con Hispanoamérica Desde el siglo XVI Hasta el principio del XIX Tenemos economías complementarias ¿Viste cuando te hablan Del área Asia-Pacífico? Sí Bueno El manejo del área Asia-Pacífico Lo manejábamos nosotros Imperar nuestra moneda Porque los chinos Aceptaban nuestra moneda Que circulaba libremente en China Pero no aceptaban La libra estandina ¿Por qué? Primero Porque consideraban Que los productos españoles Eran mejores Segundo Porque ellos no querían Que ingresaran Los hilados de Manchester Ya que los chinos Tenían la acera Que era algo muy superior Y tercero Esos desconfiaban Absolutamente Del mundo Entre esas cosas Con justa razón Porque los ingleses Operaban para estudiar España en América Se quedaban con nuestros mercados Se quedaban con los mercados De Asia Y los impusieron a sangre y fuego Metiéndole el opio Y ocupándole Hong Kong Generándole Una mortandad enorme De gente Por opio Tanto a China Como por hambre A la India ¿Cierto? Que en vez de poder Sembrar trigo Tenían que sembrar opio Fíjate cómo es la tenaza Geopolítica Que tiene relación Que se refleja A partir de la revolución De mayo De 1810 Por eso Más que una fecha patria Fue Como dijo el doctor Julio Carlos González En su libro Involución hispanoamericana Fue la tercera invasión inglesa Que nos desmembró Y nos empobreció El resultado Martín Fue Todo un siglo XIX De guerras civiles En toda América La separación En varios países Porque vos caminabas De acá hasta México Y México Llegabas hasta California Texas y Nevada Acordaste Vos podías arrancar Desde Cuyo Hasta California Y en ningún lado Te iban a ver Como extranjero Como mucho Como un forastero Pero como a ver Si vos de Mendoza Te vas a abrir A Misiones ¿Viste? A Misiones No vas a ser extranjero Un forastero Si no Quiero ir a Mendoza Nada más Entonces Este Y bueno A partir de ese Desmembramiento De un siglo XIX De guerras civiles Hemos tenido Un siglo XX Bastante inestable Donde cuando Algunos gobernantes Inventaron Estabilizar Le dan un sentido Nacional a las cosas Parrocados O perseguidos Ahora Lo que yo te digo No es un delirio mío Porque digamos Las pruebas están a la vista Y la realidad Te alcanza para probarlo Pero segundo Este revisionismo Que yo te hago Sobre la Revolución de Mayo En esto Coinciden Historiadores Que van desde la izquierda Hasta la derecha Porque vos tenés Desde marxistas Como Livorio Justo O Jorge Eduardo Ramos O Manuel Ugarte Que explican esto A peronistas Católicos Como Julio González O conservadores Como el EDM O como es el nacionalismo En la Argentina Que más bien es católico Entonces fíjate Que en todo el arco Ideológico Tenés lo mismo Y un detalle más Me Me Sí Para Dejame que te cierre con esto Dejame que te cierre con un detalle El 12 de octubre Día de la raza Día de la hispanía Se celebra en España Y en toda América Por iniciativa Del presidente Don Hipólito Yrigoyen Que es el que Decreta que el 12 de octubre Debe ser una fecha Patria común De todos los que hablamos Español Y para el cuarto centenario De Cervantes Perón Da un discurso En defensa de la hispanía Dice Argentina es coheredera De la grandeza española Entonces fíjate Que los dos líderes populares Máximos de nuestro país Al igual que algunos líderes Conservadores Algunos líderes Quiero, etc. Coinciden en lo mismo Nuestra identidad Es una herencia española Y sobre esa herencia Debemos operar Todos los pueblos de América Para buscar una alianza Y tratar de crear Una comunidad hispánica De naciones Ahora La herencia hispánica Que está tan fuerte La marcás tan fuerte En tu relato ¿No? Y la herencia católica Que también obviamente Tiene que ver con la hispánica Y tiene que ver con La tradición De inmigración Y demás ¿Qué pasó Que no pudieron frenar Esta casi victoria inglesa Que nos describís? Porque otro día Mira Los pueblos Por los que han terminado En situaciones de este tipo Por operaciones políticas Es decir Fíjate por ejemplo En el caso inglés ¿Quiénes se separan De Inglaterra? Las trece colonias Que había En el sur ¿No es cierto? Lo que hoy son los Estados Unidos Eran trece colonias Y ahí operaron Para que se separasen Tanto los franceses Como los españoles De hecho Estados Unidos Reconoció tardíamente Que la independencia De Estados Unidos Se debía gracias A la ayuda de España Están reconocidos En el Congreso De Estados Unidos Este con monumentos Secuestres Algunos militares españoles Etcétera Pero Fíjate que Donde no operó Ni España Ni Francia Por ejemplo Canadá Australia O Nueva Zelanda Esos países Se mantuvieron Unidos a Gran Bretaña Hasta el día de hoy ¿No es cierto? Por supuesto Son países Con sus propias embajadas Sus propios gobiernos Pero están unidos Con la Comunidad Británica Sí, sí El Comunidad Con sus billetes El Rodal Canadien Se tiene la imagen Esa de Segunda Etcétera Entonces Los países Independientan Por una acción concreta España estaba complicada Estaba invadida por Napoleón Los ingleses Habían metido agentes En España A lo largo de un siglo El plan para destruir España En América Del año 1711 Que lo puedes encontrar Que se llama Una propuesta Para humillar España ¿Por qué? Porque España Era la potencia Más poderosa Pero los ingleses Querían sacarlo De ese lugar Entonces Fueron trabajando Durante un siglo Es decir Cuando acá Lo encaran A algunos revolucionarios Creo que Castelli Dice Esto lo veníamos esperando Hace 8 o 10 años Y en documentos secretos De fin del siglo XVIII Que creo que están En el Archivo General de Nación Que se llaman A oídos del Rey ¿Viste la película de escenaje Cuando dicen Un informe Dice Solo para sus ojos? Sí Bueno Se llamaba A oídos del Rey Claro Hay informes En Buenos Aires A oídos del Rey O para oídos del Rey Donde se habla De Influencia británica En Buenos Aires En relación Con los contrabandistas Y en Perú también Pero de hecho Si vos te fijás Los peruanos Resisten mucho La separación Creando el Real Ejército Del Perú Que lo realizan Aborígenes Es decir Porque España No tenía tropas De ocupación en América Porque todo el mundo Se veía Claro Porque era Era su propia nacionalidad Patricio Claro La verdad que Chapeyú Para cerrar de esto Chapeyú Donde nace San Martín En 1778 Eso era tan España Como Andalucía De hecho El 80% De la Carrera militar De San Martín Él hace Como oficial español Claro Sí 17 batallas Peleando la carrera de España ¿Cierto? Patricio Sí Mirá Me están corriendo La tanda Y el resto de las notas La verdad que Es fascinante Conversar Escucharte Hablar de esta historia Te agradezco mucho Esta participación Pero no descarto Que te llamemos pronto Espero no haberte asustado Con todo lo que te dije No Para nada Soy un buceador De la historia Así que me encanta Escuchar estas cosas Pero lo que pasa Que viste Si los argentinos No sabemos Por qué nos caímos En un pozo Nunca vamos a poder salir De él Bueno Seguimos Salir adelante En el siglo XXI Que se ve como duro Y donde las grandes potencias Van a jugar sucio Duro y mal Tenemos que ser realmente Lo que nos pasó Para tener una posibilidad Y salir adelante Martín Te mando un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Cuando te escucho decir Que en seis años Vaciaron dos veces El tesoro Entiendo mucho Del presente Gracias Un abrazo Martín Gracias para toda la gente De Mendoza Un abrazo Estábamos hablando De Historia Con Patricio Lons Y Historia Con Patricio Lons Es un canal de Youtube Fascinante Para conocer Todos estos Entretelones De la historia argentina ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.